Si en el día de ayer o hoy quisiste comprar DPS y no pudiste, por un error de que no sabés cómo agregar la red Binance, porque no se te acreditaban los BNM, porque no veis el token, no te preocupes, que en este video te resuelvo todas tus dudas. Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Deep Space. ¿Cómo lo hice la intro? ¿Cómo lo hice el título? ¿Y cómo lo hice la miniatura? Les voy a resolver todas las dudas que me hicieron llegar a partir del día de ayer para poder comprar DPS. Y lo primero que les voy a enseñar es cómo agregar la Binance Smart Chain a su billetera MetaMás. Sí gente, porque hay muchas personas que están teniendo problemas con poder agregar la Binance Smart Chain, no saben cómo hacerlo a lo que es MetaMás. Así que, vamos a hacerlo. Es muy simple. Primero tienen que entrar a esta página, la cual se las voy a dejar en la descripción. No se preocupen, esta es la página oficial de Binance y tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a bajar y vamos a ir hasta este apartado, ¿sí? Donde están todos los datos de la Binance Smart Chain. Lo que nosotros vamos a hacer acá es algo muy simple. Vamos a copiar esta dirección que está acá, vamos a copiarla y vamos a abrir nuestra billetera MetaMás. Perfecto. Una vez que nosotros la abrimos, tenemos que prestar atención a lo siguiente. No vamos a volver a hacer clic acá porque se va a cerrar la ventana y perdemos el progreso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a apretar en este botón donde dice Red Principal de Ethereum. Y ahora vamos a agregar donde dice RPC Personalizada. Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Hacemos clic. Y lo próximo que vamos a hacer es pegar lo que tenemos copiado acá. Donde dice Nueva Dirección URL de RPC. Hacemos Control-V. La pegamos. Perfecto. ¿Qué es lo próximo? Señalos los datos de forma manual. Acá escribimos Smart Chain. Perfecto. Perdón. Smart Chain, no Smart Chavin. Listo. Acá, identificador cadena, vamos a poner el número 56. En el símbolo vamos a poner BNB. Y donde dice Dirección URL de los operadores de bloques, vamos a escribir la que dice HTTP, dos puntos, perdón, la P, dos puntos, barra, barra, bsccscan.com. Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Ponemos Guardar. Esperamos la confirmación. Y acá, como vemos, ya se va a agregar nuestra red BSC. Yo tengo un poco de BNB, no tengo ningún token, no se asusten. Ustedes seguramente no van a tener ningún token y seguramente les va a decir 0 BNB. Pero no se preocupen, que ya les voy a enseñar cómo pasar BNB desde Binance a su billetera Metamask. Y ahora lo próximo es cómo enviar BNB desde Binance hasta nuestra billetera. No importa si es Metamask o si es la de Trash Wallet. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, en Trash Wallet no tenemos que hacer absolutamente nada. Porque ya está agregada la red BSC como hicimos en Metamask. Que la hagamos nosotros, ¿sí? Entonces Wallet no la tenemos que agregar porque es un monedero de multimoneda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a ir a Metamask. Vamos a abrir nuestra billetera Metamask. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar nuestra dirección, que es la que está acá arriba. Vamos a apretar un clic. Perfecto. Ya está copiado. ¿Qué es lo próximo que tenemos que hacer? Nos tenemos que ir a nuestra cuenta de Binance. En nuestra cuenta de Binance lo que tenemos que hacer es a la parte de billetera. Nos vamos a la parte de cuenta principal de billetera. Y acá tenemos todos nuestros activos. Perfecto. ¿Qué es lo próximo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar BNB. ¿Sí? Este BNB que tiene el símbolo del amarillo. Una vez que estamos acá, lo que tenemos que hacer es apretar donde dice retirar. Perfecto. Apretamos. Hacemos clic acá. Listo. Se nos carga esta pantalla. Una vez que se nos carga esta pantalla, lo único que tenemos que hacer es... ¿Dónde dice dirección? Vamos a pegar nuestra dirección de Metamask. Y acá hay que tener mucho cuidado con lo siguiente. Si acá no dice nada, tenemos que elegir siempre Binance Smart Chain. Nunca tenemos que elegir esta. Esta no la tenemos que usar para nada. Absolutamente para nada. Se puede dar el error de que nosotros cuando enviamos nuestro BNB a nuestra billetera de Trust Wallet, acá tengamos que elegir nuestra dirección. ¿Sí? Porque Trust Wallet, como dije, es multimonedas. Entonces, no tiene una red predominada. Entonces, acá tenemos que elegir siempre B20. Si nosotros elegimos B2, vamos a tener problemas para mandar nuestro billetera de Trust Wallet. Y si la mandamos a la Metamask con B2, la vamos a perder. Pero igual no se puede. Entonces, una vez que hacemos esto, ¿qué es lo próximo? Vamos a donde dice monto. Ponemos el máximo. Yo en mi caso no tengo nada, entonces no voy a mandar nada. Ponemos máximo. Le damos a OK. Y luego nos va a pedir que pongamos el código de celular y de correo electrónico que nos vamos a tener nosotros, obviamente. Y una vez que lo llega, lo ponemos ahí, ponemos confirmar y nos va a llegar nuestro BNB a nuestra billetera de Metamask o a nuestra billetera de Trust Wallet. Y aquí tengo que hacer un alto. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que usa la billetera de Trust Wallet. En el caso que usamos la billetera de Trust Wallet para mandarnos nuestro BNB, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a la opción donde dice recibir. Y ahí elegimos el activo llamado Smart Chain, no el que dice BNB. ¿Por qué? Porque el que dice BNB es de la red B2. Nosotros lo hicimos es de la Smart Chain, que es el B20. Entonces, una vez que hacemos clic ahí, nos va a dar nuestra dirección de billetera y vamos a poner copiar. Y luego venimos acá, la pegamos, donde pusimos recién la de Metamask y vamos a elegir la red B20. El problema más grande que tiene mucha gente es que quiere comprar DPS con Trust Wallet a través de su celular. Una vez que bloquearon su billetera a Trust Wallet, van a abrir el navegador y van a ir directamente a la página del swap de DPS. Que yo les voy a dejar el link en la descripción. Una vez que ustedes vengan al swap, les va a aparecer el botón acá abajo que va a decir Connect Wallet. Apretan ahí y les va a dar la opción para elegir qué billetera quieren conectar. Conectan su billetera a Trust Wallet y les va a abrir la aplicación para que ustedes confirmen que se va a conectar con el swap de DPS. Le dan a OK, lo confirman y luego cierran la aplicación y vienen a la página. Una vez que ustedes vuelven a la página, van a tener su billetera a Trust Wallet conectada con el número de cuenta acá arriba. Luego lo único que queda es comprar la cantidad de DPS que ustedes quieran. En el caso de que ustedes quieran comprar con USDT, no importa si lo están haciendo con MetaMask o con Trust Wallet. Lo que tienen que tener en cuenta gente es que siempre, siempre tienen que tener BNB. Siempre tienen que tener BNB en su cuenta. ¿Por qué tienen que tener BNB en su cuenta? Porque ustedes tienen que pagar la comisión de la transacción. ¿Cómo la van a pagar? La van a pagar en BNB. Entonces, acá hay que tener mucho cuidado con esto porque siempre tienen que dejar BNB en su billetera. No compren toda la cantidad de BNB ni transfieran toda la cantidad de BNB para poder comprar DPS porque van a tener este problema de que si lo compran todo, luego no lo van a poder vender. Porque van a vender, tenemos que gastar BNB, el cual tiene que estar nuestra billetera. Esto es muy, muy importante. Entonces, si nosotros queremos comprar con USDT, vamos a pasar unos 3, 4 dólares a BNB para pagar la comisión de venta y la comisión de compra, obviamente. Entonces, ya entendido esto, ya podemos pasar a explicar lo siguiente que es cómo agregar el token en nuestra billetera. Y ahora es cuando entramos en la parte del pánico, la parte donde muchas veces las personas compraron su DPS o mandaron USDT a su billetera y no lo ven. Tranquilo gente, no lo ven porque no está el token. Si ustedes hacen clic en su billetera de METE MÁS, van a ver que no está el token agregado. ¿Qué tenemos que hacer? Muy simple. Tenemos que agarrar y tenemos que copiar el número de contrato de USDT y de DPS que yo les voy a dejar en la descripción para que no tengan ningún problema. Entonces, yo les voy a mostrar primero cómo agregar USDT. Es muy fácil. Copiamos el número de contrato. Vamos a MetaMask. Perfecto. Donde dice Import Tokens o Agregar Tokens, hacemos clic. Y donde dice Dirección del contrato de token, pegamos lo que tenemos copiado. Y una vez que nosotros tenemos eso, vemos que ya se llena automáticamente esto. Esto no lo tiene que llenar usted, esto se llena automáticamente solo. Una vez que pasa esto, le dan Add Custom Token y automáticamente le va a aparecer el saldo que ustedes tienen. Yo voy a poner Add Custom Token. Ven, y a mí me parece que yo tengo 153 dólares. ¿Entienden? Ponemos Import y ya ven que le va a aparecer acá en su billetera. ¿Sí? Con DPS tenemos que hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Vamos a copiar el número de contrato de DPS. Vamos a ir donde dice Import Tokens. Y una vez ahí, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a pegar el número de contrato de DPS. Y esto ya se va a llenar solo. Vamos a poner Add Custom Token. Y vamos a volver a poner Confirmar. ¿Sí? Como usted ve, es muy muy simple. No se preocupen si usted lo compra y no lo ven. Es solamente porque no está el token agregado a su billetera. En el caso de que ustedes tengan la billetera Truth Wallet, es mucho más fácil. Tienen que ir al botón derecho, en la parte de arriba, que tiene las tres rayitas con el pupito. Bueno, hacen clic ahí, o le aprietan ahí. Y ahí buscan DPS o USDT, el que ustedes quieran. Y le va a aparecer el símbolo ahí al costado. Le va a aparecer un interruptor. Lo único que tienen que hacer es apretar el interruptor para que se vaya a la derecha. Y cuando vayan a su pantalla principal, van a ver que tienen ahí sus DPS y su USDT. Y hay mucha gente que se pregunta, ¿Por qué le quitan el 9% de cada compra o venta que hace? Bueno, está explicado en los tokenomics, pero yo se lo he explicado de una forma más fácil, para que ustedes lo puedan entender. El 4% va dedicado a la recompensa de los holders, porque las personas que están holdeando reciben una parte de ese pool de recompensa. El 3% va dedicado al desarrollo y al marketing. También al diseño y a la funcionalidad del juego. O sea, en pocas palabras, a mejorar el juego. Y el 2% va dedicado a la liquidez. Este porcentaje en la liquidez hace que el precio tenga un buen piso y no se desmorone cuando hay correcciones. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos que entender que este 9% que nos quitan, nosotros lo vamos a poder recuperar a medida que nosotros vamos holdeando DPS. Y lo último que me toca hacer es explicarle qué es el Sleep Age. El Sleep Age, como lo expliqué en el video pasado, es la tolerancia al cambio de precio en el momento de compra. El swap de DPS ya lo tiene puesto en 10, pero Pancake Swap y los demás Swap lo tienen en 0.5. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo tenemos que subir a 10. ¿Por qué lo tenemos que subir a 10? Porque nosotros al momento de comprar, seguramente el precio se va a mover y va a ser más que el 0.5 que viene por defecto. Entonces, la gente de DPS muy inteligente ya puso el 10 para que nosotros podamos hacer directamente la compra y no tengamos ningún problema. En el caso que ustedes no lo vayan a hacer por el swap de DPS, siempre tienen que poner el 10 acá. Y bueno gente, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya servido, te haya gustado. Y en ese caso, te invito a que dejes en los comentarios tu reseña sobre este video o sobre el canal, sobre lo que vos quieras. Obviamente que lo voy a responder, apenas pueda, porque a veces se me complica porque son muchas personas comentando. Pero siempre intento contactarle a todas las personas. Entonces, ya dicho esto, los invito también a que se suscriban, que me sigan en todas mis redes, para que así podamos seguir creciendo día a día juntos. Sin nada más que decir, mi nombre es Star Factory y nos vemos en un próximo video. Chau chau. Chau.